o la creados amigos saluda a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo dejar de recibir notificaciones de twitter en tu correo electrónico ya sea gmail o mail o cualquier otro correo bueno lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de instagram entonces vamos a seleccionar la campana que se encuentra en el lado izquierdo estoy seleccionando la para luego ubicarnos acá donde dice notification o notificaciones y del lado derecho aparece este círculo digámoslo así lo vamos a seleccionar para luego seleccionar esta opción que dice notificaciones que se encuentra del lado izquierdo cuando hayamos seleccionado dicha opción nos vamos a ubicar del lado derecho en la cual vamos a seleccionar acá donde dice email notificaciones o email notification y este acá como estamos observando lo que tenemos que hacer es desactivar cada una o desactivamos todas estas opciones de esta manera seleccionando acá donde es seleccionado entonces de esa manera como estaba observando se deshabilitaron todas las opciones que se encuentran la parte de abajo no vas a recibir notificaciones en tu correo electrónico hasta que lo vuelvas a activar ok y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos eliminando las notificaciones de twitter en nuestro correo electrónico mis amigos si quieres aumentar la velocidad de tu celular o el wifi de tu celular te invito a ir a la descripción del vídeo tengo unos vídeos buenísimos sobre esos temas apoyarme de esa manera apoyarme con un me gusta compartan este vídeo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar una otra red social así que me despido ustedes hasta luego